... ... Le corresponde hacer su ingreso al cuarto año de Mediover, el cedido de su profesora jefe, señora Carolina de Sanado Gutiérrez. ... 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 Para dar inicio a nuestra ceremonia, ingresan al recinto la bandera, portada por el alumno Diego Javier Benavides Escobillana, y encoltada por las alumnas Loreto Andréa Norambuera Silva, Girarera Romanel Oviedo Negri. ... 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 La frente para el torre y el río laminar a la bandera hay que saludar. Sus tres colores flameando están blanco, azul y rojo, orgullo nacional. Invitamos a la profesora de música de la Semina Mónica Cortillo para que pueda seguir en la zona. Le corresponde ahora a recibir la licencia que los acredita, ingresados de enseñanza medio, a los alumnos del cuarto año medioejo. Hace entrega de ellas su profesora jefe, señora Carolina Listera de Bautil. Invitamos a la profesora de los siguientes alumnos para que reciban su licencia. Francisco Álvarez, Gonzalo Araña, Diego Menavides, Johan Bucanda, Jorge Castillo, Guillermo Dubó, Ángel Flores, Carmen Caiguillos y Pablo Godoy. Recibe su licencia el señor Francisco José Álvarez Salinas. Recibe su licencia el señor Gonzalo Alejandro Araya Osorra. El señor Diego Javier Benavides Escobillaga. El señor Jorge Andrés Castillo Morales. El señor Jorge Andrés Castillo Morales. El señor Guillermo Ezequiel Dubó Rodríguez. 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 Le invitamos un fuerte aplauso para todos los alumnos que han recibido su licencia. El señor Guillermo Ezequiel Dubó Rodríguez. 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 La señorita Carolina Patricia López González. La señorita Jimena Marlene Marín Cortés. El señor Patricia Andrés Martín Díaz. El señor Ousmane Andrés Mesa Arredor. La señorita Carolina Alejandra Moya Morán. El señor Pedro Pablo Muñoz Cancilla. Y el señor Fabián Owe Múñez Vélez. 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 Alejandro Olivares. Sandra Pintero. María José Pérez. Roberto Ríos. Cecilia Robles. Manuel Rodríguez. Patricia Rojas. Y Alejandra Santos. Gracias. 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 Le pidamos saludos al doctor Medellín y le agradecemos a usted. Invitamos a continuación a que se pongan de pie los siguientes alumnos. Lisset Segovia, Leonardo Sosa, Francisco Soto, Reinaldo Vargas, Gabriel Vázquez, César Campari, Antonio Cepeda y Cristian Sassu. Recibe su licencia la señorita Lisset Eyní Segovia Uruguay. El señor Leonardo David Sosa Collado. El señor Francisco Javier Soto Millones. El señor Reinaldo Ariel Vargas Valenzuela. El señor Gabriel Romundo Vázquez Corral. El señor César Gonzalo Campara Calle. El señor Antonio Uruguay Cepeda Muñoz. Y el señor Cristian Waldo Satsuri Alago. Le pidamos un aplauso general para todos los alumnos. El señor César Gonzalo de Inglaterra. Y en otro momento, el señor César Gonzalo. El señor César Gonzalo. El señor César Gonzalo. para que pase por última vez la lista de chocos. Cuarto año medio ve. Francisco José Álvarez Salinas. Gonzalo Alejandro Araya Azogar. Diego Javier Benavides Corillana. Johan Jujanda Fernández. Jorge Andrés Tartillo Monález. Guillermo Ezequiel Jibor Rodríguez. Ámbar Evelyn Flores Pagas. Carmen Gloria Galleguillos Pizarro. Osman Andrés Mesa Arredondo. Carolina Alejandra Moya Morán. Pedro Pablo Muñoz Cancino. Fabián Owen Núñez Vélez. Yarela Romané Oviedo Neira. Alexandra Yanina Olivares Vera. Sandra Alondra Pintero Surimán. María José Rivera Bruna. Roberto Esteli Ríos Praderas. Cecilia del Carmen Robles Bruna. Manuel Alejandro Rodríguez Pérez. Patricia Alejandra Rojas Milla. Alejandra Yaniví Santis Tantia. Lissé Eilí Segovia Muguelo. Leonardo David Sosa Collao. Francisco Javier Soto Millones. Renaldo Ariel Vargas Valenzuela. Gabriel Edmundo Vázquez Torales. César Gonzalo Lampara Gallen. Antonio Ruiz Sequeda Muñoz. Cristian Waldo Sarture Alave. Adiós, cuarto de muchas bendiciones. Agradecemos vuestra presencia. updateumります. tune in. Si no lo hagas, 12 minutos desde o waking. гá до 6 minutos. César Gonzalo. Tgetamento Cruz de Irrústamos. Red neurologo y suger Joseph Presidente Esteli. Gracias.